Buen día, me da mucho gusto saludarles. Bienvenido, señor secretario Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. Un saludarte, Juan, presidente municipal, al equipo del señor secretario. Saludarles, secretaria, Arturo, amigos. Pues es muy importante que esta obra, temas de infraestructura urbana, en este caso alumbrado público, pueda darse en esta zona de Isla Mujeres, en esta zona de Quintana Roo. Es muy importante que tengamos este tipo de infraestructura urbana en la ciudad, en nuestras ciudades y qué bueno que a través del fondo metropolitano, con los recursos que este fondo genera, pueda darse pues la construcción de esta obra que será sin duda de gran importancia para los habitantes de esta zona de Isla Mujeres y que también invita a que sigamos trabajando en materia de desarrollo urbano, de crecimiento urbano, de servicios públicos que tanto necesitamos en toda esta zona de la ciudad. Venía platicando con el señor secretario, le venía comentando cómo se fue dando el desarrollo de esta parte de Quintana Roo, de la necesidad de ir instalando servicios públicos ya con gente habitando en cada uno de estos lugares, que hace pues a veces muy complicado el poder llevar a cabo las instalaciones y la infraestructura que se necesita, pero que habla del crecimiento tan grande en materia demográfica que tenemos en Quintana Roo y que obliga también a la instalación de servicios públicos en bien de que la gente pueda vivir mejor. Agradecerle al señor secretario el que ofrezca y dé esta parte de estos fondos, precisamente para llevar a cabo estos servicios, son muy importantes para Isla Mujeres, para Quintana Roo y espero que estén concluidos en breve y que sobre todo den servicio y mejoren el nivel de vida de cada uno de sus habitantes. Muchas gracias y muchas gracias señor secretario.